Hoy entrevistamos a Francisco Javier Álvarez Quisasola, asturado de nacimiento, licenciado en medicina por la Universidad de Salamanca en 1971 y doctorado en medicina y cirugía dos años después en la Universidad de Valladolid, donde también se especializó en pediatría y hematología. Comenzó como profesor adjunto de pediatría para luego convertirse en 1986 en catedrático de esta especialidad en nuestra universidad. Tiempo después fue vicedecano de la Facultad de Medicina y vicerrector de investigación de la UBA. En 1994 es nombrado rector, cargo que desempeñó durante cuatro años. Es director del Departamento de Pediatría e Inmunología, Obstetricia y Ginecología, Nutrición y Bromatología, Psiquiatría e Historia de la Ciencia. Respecto a su andadura política, en 2003 comenzó su mandato como consejero de Educación de la Junta de Castilla y León y tres años más tarde, en 2007, fue nombrado consejero de Sanidad, cargo que ha desempeñado hasta 2011. Francisco Javier Álvarez Quisasola ha recibido diez premios de investigación, ha dirigido siete tesis doctorales, ha publicado un centenar de artículos, ha colaborado en ocho libros y ha impartido casi 40 conferencias y seminarios. Bienvenido don Javier, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo surgió su estudio de medicina? Y bueno, me fui a Salamanca y ahí hice la carrera de la cual tengo muy buenos recuerdos. Es usted asturiano y en más de una ocasión ha mostrado su apego al norte. Sin embargo, ha desarrollado parte de su trayectoria y sus estudios en tierras castellanas entre Salamanca y Valladolid. Efectivamente, yo en toda mi vida he pasado más tiempo fuera de Asturias que en Asturias. Primero en Salamanca, en donde hice la carrera, la licenciatura de Medicina. Luego en Valladolid, porque aquí existía una escuela de pediatría de mucha fama en España, que estaba dirigida por el profesor Sánchez Dillares, y cuando decidí hacer como especialidad la pediatría, pues me trasladé a Valladolid y me integré en la escuela que en aquel momento existía. Posteriormente, pues permanecí en Valladolid, salvo una estancia de un año y pico que estuve en Londres, pues el resto fue en Valladolid, en donde desarrollé mi labor docente, investigadora y asistencial, fundamentalmente. Estuve también un año en Barcelona, en donde mi afición hematológica la consolidé en esta universidad, en la escuela Farreras Valentí, y el resto de mi trayectoria ha sido aquí, en Castilla y León. Diríamos que de los cuarenta años aproximadamente entre la universidad y el desarrollo profesional, pues en Asturias he pasado muy poquitos, lo cual no quiere decir que cada vez que tengo la oportunidad vuelva a mi tierra. Usted ha estudiado en la UBA en los años setenta, ¿cuáles son los cambios principales que nota respecto de aquella universidad con la actual? Hombre, no tiene nada que ver, o sea, es impensable, en aquella época era impensable que la universidad podría evolucionar y alcanzar los niveles de calidad, tanto la docencia como la investigación que tiene ahora. Aquella era una universidad muy reducida en todo, en su presupuesto, en su actividad, la investigación era casi testimonial, solamente concentrada en algunos grupos, que la hacían muy bien, pero muy reducida. La docencia también era, digamos, en una forma muy clásica, donde lo que imperaba eran las lecciones magistrales, las prácticas prácticamente no existían. Era una universidad de otro siglo, era una universidad ya no diría del siglo XX, sino casi del XIX. Es más, yo muchas veces comentando con mi padre, que era médico y que había estudiado también en Salamanca, lo que yo hacía en la universidad y lo que él hizo en su momento, pues prácticamente no había diferencia. Por eso digo que era una universidad del siglo XIX. La verdad es que, digamos, que en los últimos años el avance que ha sufrido en todos los campos, en infraestructuras, en actividad docente, en actividades investigadoras, en renombre nacional e internacional, pues ha sido impensable en aquella época. Por qué presentó su candidatura a rector? Bueno, pues porque en aquel momento Fernando Tejerina, que había sido rector durante diez años y que no podía ya volver a presentarse y había sido vicerector con él. Hubo un grupo bastante nutrido de profesores universitarios y alumnos que me pidieron que me presentara a rector y en aquel momento, pues yo lo consideré que era oportuno, que podía hacer algo por la Universidad de Valladolid, que en definitiva era mi universidad y fue por lo que me presenté a rector. Me imagino que los mismos condicionantes que hacen que otros rectores se presenten. Y finalmente usted en el 94 es nombrado rector. ¿Qué sintió cuando fue elegido? Pues hombre, cuando uno le nombran un cargo como rector o como otros cargos que he tenido a lo largo de mi vida, lo que uno siente es una gran responsabilidad y un peso muy importante, puesto que en definitiva de su actuación y de la elección de sus colaboradores, pues va a depender el futuro de la universidad en los siguientes cuatro años. Por eso es, por una parte, una satisfacción, ¿por qué no decirlo? Porque, bueno, pues que una universidad confíe en una persona para el máximo rango académico que es el de rector, pues es una satisfacción, pero fundamentalmente una gran responsabilidad. ¿Y a su juicio cuál es la actuación más destacable de su mandato? Hombre, yo no soy quien para juzgar mi mandato. Yo lo único que podría decir que mi mandato fue un mandato muy atractivo, muy interesante. Al inicio del mandato fue cuando se separó la Universidad de Burgos, el campus entonces de Burgos, para crear una nueva universidad. Por otra parte, en mi mandato también las transferencias de universidades pasaron del Ministerio de Educación y del Estado a la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, creo que fue un momento muy interesante. Por otra parte, también fue una época muy bollante en cuanto a los fondos estructurales de la Unión Europea, los famosos fondos FEDER, lo cual permitieron el continuar con una renovación de los edificios y de las infraestructuras de la Universidad de Valladolid. Y en aquel momento, dentro de las estrecheces económicas que siempre existen, pues, hombre, digamos que los presupuestos eran más bollantes de los que son ahora. Entonces, ¿usted está satisfecho con la labor que realizó como rector? Personalmente, sí. Estoy satisfecho, en primer lugar, porque creo que se han hecho cosas que nunca son achacables a una persona, son achacables a la propia universidad, al equipo de personas que constituyen el Consejo de Gobierno y el claustro, que son, en definitiva, los que van validando o dirigiendo la labor del equipo rectoral. Y también estoy satisfecho porque, en aquella época, aprendí muchas cosas, que vi la universidad desde un atalaya que solamente el rector la puede contemplar desde allí y lo que aprendí me sirvió para el desarrollo de funciones futuras. Por lo tanto, estoy satisfecho en esa doble vertiente, en una vertiente que es la labor realizada, que, como digo, no soy yo la persona para juzgarla, y también satisfecho en cuanto a que fue un momento interesante en mi vida. ¿Y a día de hoy podría decir que echa de menos el restaurado? No, en absoluto. Yo no he hecho de menos ninguna de las cosas que he sido. Son periodos en la vida de una persona que, como digo, son muy fructíferos, pero que cuando se acaban, se acaban. Usted ha sido consejero de Educación y consejero de Sanidad. ¿En qué se diferencia la gestión sanitaria de la gestión educativa? Uy, mucho. No tiene nada que ver. La gestión educativa, en primer lugar, los resultados de la gestión educativa son a largo plazo. Lo que se haga bien o se haga mal, con una responsabilidad educativa, se hacen evidentes como mínimo diez años después. Sin embargo, la sanidad, la gestión, es el día a día. Porque, desgraciadamente, los enfermos o las personas tienen enfermedades, hay que atenderles, hay que organizar todo el sistema. Yo siempre decía que, así como la educación tiene periodos de más tranquilidad, que son los periodos vacacionales o aquellos periodos en los cuales la presión es menos importante, sin embargo, la sanidad no tiene ningún periodo de descanso. Es estar al pie del cañón los 365 días y las 24 horas del día. Porque en cualquier momento puede surgir una catástrofe, puede surgir un problema de tipo sanitario, una epidemia, en fin, y uno tiene que estar alerta en cualquier momento. Y, por lo tanto, esto en términos generales, aparte de la propia materia, de que la educación solamente en algunos campos, como es el universitario, tiene algo en común con la sanidad, pero son dos temas totalmente diferentes. ¿Y qué es más gratificante para usted, la docencia o la política? La docencia. Ha sido más gratificante para mí la docencia que la política, sin despreciar ni muchísimo menos la política. Yo estuve muy contento en mi actividad política, aprendí también muchas cosas y conocí muchos problemas desde otras vertientes, que es del que tiene la responsabilidad y sin el renegar en absoluto de mi labor política, sin embargo, yo me encuentro más a gusto en la docencia. De una manera u otra, siempre ha estado unido a la Universidad de Valladolid. ¿Cómo hizo para compaginar todas sus ocupaciones? Pues dedicándole mucho tiempo. Para compaginar todas estas cosas, lo que hay que dedicarle mucho tiempo, que a veces, bueno, pues, se puede incluso... La familia, que es la que sufre todas estas problemáticas, pues, el tiempo que se le roba a la familia, pues, muchas veces, es una de las cosas que a mí me ha, no sé, me he podido echar en cara yo mismo, ¿no? De que cuando era rector o cuando era consejero, pues, el tiempo que he dedicado a mi familia, a mis hijos y a las personas que te rodean, pues, no ha sido, yo creo, que el suficiente. Y, bueno, eso ha sido a costa de dedicarme fundamentalmente a lo que estaba haciendo, ¿no? Si se tuviera que quedar usted con un recuerdo de todos los años que lleva en la universidad, ¿cuál sería? Pues, los momentos estos que le dije anteriormente, que son los tres momentos o los tres hechos que yo considero más importantes. Una fue la separación de la Universidad de Burgos, dando lugar a una nueva universidad, que, bueno, siempre para la Universidad Madre es un orgullo que esto ocurra. En segundo lugar, la separación de, o la adquisición de competencias por parte de la Junta de Castilla y León, lo cual reforzó más la autonomía universitaria. Y los problemas de nuestra universidad ya no eran vistos desde Madrid, sino que eran vistos mucho más cercanos y, por lo tanto, se podían abordar con mayor precisión estos problemas. Y, luego, el desarrollo tan importante que sufrió la universidad en aquellos años, debido fundamentalmente a la integración en Europa y a los fondos FEDER. ¿Usted se ha dedicado a múltiples actividades, como la política, la docencia, la investigación? ¿Actualmente a qué se dedica? Pues mi actividad actual, pues soy catedrático de pediatría y, por lo tanto, ejerzo mi actividad docente dentro de la licenciatura de medicina, en breve del grado de medicina. Y, luego, soy director del departamento, un departamento, como usted ha dicho, muy amplio, en donde está no solamente la pediatría, sino áreas afines y otras menos afines, pero que, bueno, la nueva estructura de la universidad así lo exige. Luego, soy jefe de servicio de pediatría en el Hospital Clínico Universitario y desarrollo mi labor en la asistencia, en la docencia, en la investigación. En definitiva, lo que hice toda mi vida, salvo en esos periodos en los cuales tuve responsabilidades de gestión. Usted ha afirmado en alguna ocasión que en medicina la vocación es algo imprescindible. A pesar de la vocación que muchos alumnos puedan sentir por la medicina, el panorama actual no es alentador para un futuro profesional sanitario. ¿Cómo animaría usted a los chicos a que estudieran esta carrera? Hombre, yo creo que lo fundamental de la medicina es la atención al enfermo. Eso es lo que mueve a una persona a estudiar la carrera de medicina. Y, sobre todo, podemos diferenciar dentro de la medicina lo que es la medicina clínica, que es esta la atención al enfermo, de aquella medicina que no tiene contacto directo con el paciente. Puede ser el laboratorio, puede ser la radiología, en fin. Otras técnicas que son muy importantes, pero que no tienen este contacto directo con el enfermo. Entonces, el poder comprender, el ayudar y, sobre todo, el curar, en aquellos casos en los que se puede, es el principio básico de la vocación médica. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Y eso es lo que yo creo que no ha cambiado. Pueden cambiar las circunstancias colaterales o las que arropan un poco la medicina, como es las tecnologías, como es los presupuestos, como es los aspectos laborales, todas estas cosas. Esto cambia, porque cambia la sociedad, que es la que, en definitiva, condiciona todos estos factores. Pero el principio básico, el principio hipocrático, que decía que divino es curar el dolor, divino se refería a que es una propiedad de dioses. ¿Cuál es el dolor? Pues eso es lo fundamental de la medicina. Y yo creo que eso es lo que deben de sentir las personas que estudien medicina. Y las que no sientan, digamos, esa atracción, pues es mejor que no estudien medicina o que se dediquen a aspectos dentro de la medicina colaterales y que también son muy útiles. Y ya para finalizar, ¿qué futuro cree usted que le espera a la Universidad de Valladolid, puesto que usted ha podido vivir en primera persona la evolución de esta universidad? Pues bueno, yo creo que sí. Yo creo que la universidad, como toda institución, pues tiene, digamos, periodos de mayor brillantez y otros un poco menos brillantes. Sin embargo, el balance a largo plazo siempre es muy bueno. Yo creo que en la Universidad de Valladolid, en todos estos años, por lo menos desde que yo la conozco, se han consolidado unos buenos cimientos, unas bases buenas, y eso hará que la Universidad de Valladolid en el futuro sea una gran universidad como lo es ahora. Independientemente, bueno, pues de las situaciones puntuales y concretas, pues ahora estamos atravesando una grave crisis económica, las posibilidades presupuestarias son algo menores, en fin, y eso, claro que repercute sobre la docencia, la investigación y sobre la labor de la universidad, pero son hechos circunstanciales que yo creo que no afectan a las verdaderas bases de la institución universitaria. Y esas son las que hay que ir construyendo poco a poco para que la propia universidad, pues pueda desarrollar con el máximo nivel de calidad y de dignidad las funciones que la sociedad le tiene encomendadas. Y yo creo que el futuro de la Universidad de Valladolid, y en definitiva de la Universidad Española, va a ser buena independientemente de las circunstancias actuales. Don Javier, ha sido un placer haber charlado con usted y que haya compartido su tiempo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Gracias.